Perro de Nutria. El perro de Nutria es un sabueso bastante grande, robusto, de extremidades rectas y cuartos traseros musculosos terminados en pies grandes, lo que le permite un movimiento de zancadas largas y sueltas. Su cabeza es grande, con el pelo de la cara hirsuto y el hocico cuadrado. Es sostenida por un cuello musculoso con una papada prominente. Sus orejas son largas y caídas. Su cola está normalmente curvada hacia arriba. Su pelaje es duro, con una capa superior cerdosa y otra inferior lanula. El color del manto suele ser, por lo general, grisáceo, arenoso, rojo, trigo, con manchas negras aunque también puede ser color sólido o azul. Pueden presentar leves marcas blancas en cabeza, pecho, pies y punta de la cola. El perro de Nutria es una raza desarrollada en el siglo XIX en Gran Bretaña buscando un perro especializado en la caza de la Nutria, una actividad cinegética muy popular en ese momento. En la base de la raza se hallan perros gifones franceses, junto a otros perros sabuesos ingleses autóctonos. La raza siempre fue escasa. Constituyó la base de algunas razas populares como el Airedale. Hoy en día se la considera en peligro de extinción con menos de mil ejemplares en el mundo, una gran parte de los cuales, 450, se encuentran en Estados Unidos. El Kennell Club está llevando a cabo programas para salvar la raza. El perro de Nutria es un perro usado históricamente para la actividad cinegética y en particular especializado en la caza de la Nutria y otros roedores acuáticos. Sigue el vestigio emitiendo ladridos y puede continuarlo durante horas, ya sea por tierra o agua donde puede llegar a nadar durante 5 horas gracias a su pelo impermeable y las membranas interditales. Requiere, por tanto, una gran cantidad de ejercicio. Es un perro apropiado para las zonas rurales donde pueden tener más posibilidades de salir al campo, por el contrario no se adapta tan bien a la vida urbana y sus limitaciones de salida y de espacio. Actualmente es cada vez más empleado como mascota. En familia es calmado, obediente, leal, alerta, de fácil adiestramiento y tranquilo con otros perros. Si se aburre o permanece tiempo inactivo puede sin embargo, volverse muy destructivo y ladrador. El perro de Nutria es una raza que por lo general no presenta especiales problemas de salud salvo quizá el hecho que pueda presentar cuadros de displasia de cadera. Como sucede con otros perros de caza es conveniente que se le realice una inspección periódica, después de una jornada en el campo, a fin de descubrir eventuales espigas clavadas o parásitos en la piel o pelos. Especialmente deben revisarse las patas y orejas. Atención a las garrapatas ya que pueden llegar a transmitir la piroplasmosis. Respecto a su cuidado es un perro fuerte, rústico y saludable que no precisa cuidados especiales más allá de las atenciones veterinarias comunes a todos los perros y un entrenamiento físico diario para mantenerlo en forma. Por último, el mantenimiento de su pelaje requiere un cepillado diario con un peine o cepillo de cream. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!